Realmente eres una persona que me hace sentir especial, me hace sentir que soy yo Te necesito en mi vida todos los días ¿Qué onda popositosinas? Bienvenidas a mi canal, soy Holly Milk Espero se lo estén pasando super, super chingón Aprovechando estos días de esta hermosa cuarentena Les traigo una historia de ese tipo que a nadie le importa Pero que a todos nos mantiene picados o pegados al celular O a la computadora Y story time Bueno en lo particular son mis videos favoritos Y en este caso me acaba de pasar hasta aproximadamente poquito menos del año Igual no es la primera vez que me pasa es la segunda Pero como saben uno nunca deja de aprender Yo siento que más de uno se va a sentir identificado con esta historia A lo mejor la estén pasando o les pasó Y quiero decirles que pues no está mal O sea al fin y al cabo terminas aprendiendo la lección Y yo creo que ya no va a existir una segunda o una tercera vez en mi casa Hace aproximadamente como un año Yo me encontraba sin hacer nada Y posteé creo que algo relacionado a un acertijo Ese tipo de pendejadas que acostumbro poner en mis redes sociales personales Y la mayoría de los comentarios, o sea de mis contactos no la había atinado A excepción de una persona Ese tipo de personas que las tienes en Facebook Pero que no sabes que las tienes O sea aparecen de la nada O no te acuerdas haberlas agregado O no te acuerdas si te agregaron Entonces esa persona acertó al acertijo Y yo por decirle que pues que lo había acertado Le mandé un mensaje y le puse jajaja Si era lo que dijiste Entonces me sacó plática Me dijo que me debes O sea donde recojo mi premio Y yo por no verme tan sangrón Igual al otro día no tenía nada que hacer Y le dije que tal si mañana vamos por un café Obviamente en ese momento yo revisé su biografía Y vi que era de Tijuana Accedió Recuerdo que esa noche platicamos alrededor de dos horas Me di cuenta que se veía que era una persona interesante Por cierto menor que yo no tanto Creo que como tres años menor que yo Pero igual me di la oportunidad de conocerla Quedamos vernos al otro día Recuerdo que era un domingo para amanecer lunes Entonces al otro día no tenía nada que hacer Concordamos de vernos después de las tres de la tarde En un café Al otro día yo dije No le voy a decir Si la persona le interesa Me va a recordar que tenemos esa cita Y así fue aproximadamente como a la una de la tarde Me recuerda y me dice ¿Sabes qué? Tengo problemas Si me encantaría ir al café contigo Pero no tengo como irme Y me dijo Igual vamos a uno que está cerca de mi casa Me recoge si te quedas cerca Dije Pásame tu ubicación Y veo qué pedo O sea quiero ver si estás cerca O no tampoco me voy como acá hasta el culo del diablo Para ver a una persona Pues no O sea tampoco es como que me interesaba bastante conocerla Solamente era como un pasatiempo Una aventura más Y me mandó la ubicación Y me di cuenta que Que si estaba relativamente cerca de mi casa Dije se me hizo fácil Y dije está bien Entonces paso por ti a las tres de la tarde O sea faltaba como dos horas Y me dijo que sí Estaba bien Entonces pasé por él Recuerdo que salió Cuando yo lo vi en persona Si en fotografías a mí se me hacía guapo Totalmente mi tipo En persona No Se veía diferente sí Pero Se veía más guapo O sea Realmente Me cautivó desde el primer momento que lo dije Guau O sea que guapo se ve Entonces ya fuimos a un café Llegando al café Estuvimos platicando Cuando Pero para esto Cuando llega conmigo Me saluda como si tuviéramos meses De habernos conocido Me dio un abrazo Y ya Y llegamos al café Y estuvimos platicando cosas personales Con las que yo me di cuenta Que era una persona interesante O sea que no era ese típico Muchacho que Nada más buscaba sexo O que nada más buscaba Pues algún Alguna pendejadilla O matar el tiempo Platica y platica y platica Sin parar O sea como de verdad Se lo repito Como si tuviéramos meses De habernos conocido Y que éramos muy buenos amigos Durante la plática Comienza a recargar sus piernas Fuimos a un café que estaba Como en terraza Comienza a recargar sus piernas En mis piernas Y dije O sea lo pensé Obviamente no lo dije Pero dije ¿Por qué tanta confianza? Pero igual No me disgusto Digo está guapo Yo acepté Y empecé a acariciarlo De las pantorrillas Y de las piernas Mientras estábamos platicando Y tomando el café Total que se dieron Como las 6 de la tarde Y me dijo ¿Sabes qué? Me tengo que ir Porque me escapé de mi casa Nadie sabe que yo estoy aquí Yo dije ¿Cómo que nadie sabe? Me dijo Sí lo que pasa Es que mi mamá Es muy estricta Y como no acepta Que yo sea gay Pues me tiene un poco Muy estrictamente Programado En cuestión de los tiempos O sea Si yo estoy en la casa Aunque yo esté trabajando Ella siempre tiene que llamar Alguna hora en específico Para ver si yo estoy ahí Dije Aunque ya está bien No te preocupes Lo llevé a su casa Y ya O sea Se despidió de mí Con un abrazo Me dio un beso en la mejilla Cuando yo llego a mi casa Reviso mi Facebook Y tengo un mensaje de él Me la pasé súper contigo Me caíste muy bien Neta Eres una persona Súper guau Me caís muy bien Me encantaría Volverte a ver otra vez Pronto Pronto Y yo pues me sentí bien Dije guau O sea que curada Que haya tenido match Con esa persona Desde la primera cita Y que le haya gustado Mi conversación Y viceversa Que a mí me haya gustado La de él Estuvimos platicando Toda esa tarde Hasta la noche Platica y platica y platica Pero para esto Él me había dicho Que no tenía celular Que ya tenía un mes sin celular Porque se le quebró Y ya no lo ha vuelto a comprar Entonces toda la comunicación Que yo tenía con él Era vía laptop Y yo con mi celular Al otro día Me dice Me dieron tantas ganas De volverte a ver Que me encantaría Que nos veamos ahora En la noche ¿Qué te parece? Si yo soy ahora El que invito un café Nada más pasas por mí Y vamos Le dije Pero que no tiene programado El tiempo Si me tiene programado El tiempo Pero le puedo decir A mi mamá Que voy a ir con una amiga Dijo Chido Está bien Al otro día Pasé por él Como a las 9 de la noche O sea muy noche Fuimos a un café Cuando yo me quería Bajar por el café O sea acompañarlo Por el café Me dijo No No te bajes Yo los compro Y ahorita los traigo Digo Me pareció raro en el momento Porque realmente No quería que yo Me bajara por el café Dije Que raro Cuando yo llegué Con el café Nos fuimos como A un kilómetro de ahí Y era como Una parte de Tijuana Donde se ven Todas las luces de noche Está tranquila La colonia donde vive Y estuvimos platicando 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 cosas Muy personales O sea entre esas cosas Cosas sexuales Pero sin vulgaridades O sea me entienden O sea cosas sexuales Personales De su vida De mi vida De muchas cosas Entonces Él recargaba Sus pies conmigo Y le gustaba Que yo Le diera masajes O sea no masajes Más bien como caricias Esa noche Recuerdo que fue Nuestro primer beso Se recargó En mi hombro Y estuvimos platicando Muy de cerca Hasta que nos besamos Para esto A mi me encanta O sea me encantaba El porte De esta persona Que vamos a ponerle Carlos Digo no por respeto Porque la verdad No se lo merece Pero Ya es punto y aparte Si les estoy contando esto Es por lo mismo Porque ya pasó Entonces no es algo Que me afecte Platicamos Muchas caricias Besitos chiquitos Besitos en el cuello En el cachete Lo fui a dejar a su casa Y yo me fui a la mía Y en cuanto llegué A mi casa Lo mismo Estuvimos platicando Hasta la madrugada Hasta la una o dos De la mañana Y yo decía Guau O sea es una persona Que es muy interesante Y Se me hacía Incierto Que estuviera pasando Todo esto O sea Porque era demasiado bonito Esa típica persona Que tú quisieras Que te llegue a tu vida Esa romántica Centrado Que sabe lo que quiere Humilde Comporte Guapo O sea Todo lo que yo quería En una persona Lo tenía él Para esto Yo siempre soy Súper Súper listo Cuando conozco una persona Y yo creo que Muchos de ustedes También lo hacen No me juzguen De que estalteamos Todo sobre esa persona Que nos interesa Si tiene pareja Donde va Donde estudia Donde trabaja Cosas generales Yo no lo hice O sea Yo no lo tenía en Israel Solamente lo tenía en Facebook Pero a mí no se me ocurrió hacerlo Dije Yo creo que Me sentía tan bien con él Que confié desde la primera cita A no buscar algo Que no quería encontrar Al tercer día Volvimos a ir por un café Pero esta vez Fue un café Y unas cervezas Antes del café Recuerdo que Cuando estábamos en la cervecería Estábamos viéndonos Mucho a los ojos Y Era algo como Como que nos gustábamos O sea Estábamos viendo Nos reíamos Cuando nos veíamos a los ojos Como cuando te gusta alguien Y no sabes cómo decírselo Pero con los ojos Le dices todo Después Fuimos a un café Porque él ya se estaba poniendo Bueno Él decía que ya se estaba poniendo pedo Solamente Ya dos cervezas Fuimos a un café Y en el café Él se para A pedirlos Para esto Éramos muy equitativos O sea Otra cosa que me gustaba de él Que no se esperaba Que yo le pagara las cosas Sino que Él también pagaba cosas O sea No era ese típico morro Que le gustaba que le picharan todo No, no, no Él Por iniciativa Le gustaba pagar Igual yo también pagaba algunas cosas Y él otras cosas Tres poquitos minutos antes Me dice ¿Sabes qué? Me prestas tu celular Quiero revisar mi Instagram Porque te quiero enseñar algunas cosas Dije Ah, ok, está bien Abrió su Instagram De mi celular Entonces Habla la muchacha del café Que ya estaban listos Para esto había Como una colita Como de unos tres minutos Para ir por el café Y dejó su Instagram abierto En mi celular Y me lo dio Pero me lo dio Con la intención De que yo lo revisara Porque Lo dejó abierto En los inbox O sea, ¿me entienden? Pero como les digo Como yo estaba teniendo Algo tan bonito Con esa persona No quise mancharlo Con alguna Con algún morbo O pensando mal de él Y revisando Algo que no quería encontrar No lo hice Lo volteé boca abajo Ya regresa él con el café Y se pone a enseñarme cosas Ya me dijo Quiero que me agregues al Instagram Y ya yo lo agregué Me agregó el primero Desde su Instagram Abierto desde mi celular Fuimos al carro Al estacionamiento Y estuvimos platicando Todavía más cosas personales Acompañados de besos Caricias No eran besos Besos sexuales Eran besos románticos Eran caricias románticas No hubo morbo De por medio A pesar de que yo le había contado Que yo tenía un fetiche O sea, un fetiche Relacionado a algo Que él tenía Que me gustaba Entonces Ya en el carro Él por complacerme Accedió O sea, no pasó nada sexual Pero accedió A una parte Que a mí me gustaba Que después se las voy a contar Yo creo que en algún video Se lo he contado Yo creo que sí En el tag sexual Creo que viene Y a mí me pareció Pues guau O sea, realmente le dio Como la cerecita en el pastel A todo lo que estaba pasando Él haciendo este tipo de cosas Nos dieron como las 8 de la noche Y ya lo fui a dejar Pasaron días Ahí ya no nos volvimos a ver Pero teníamos comunicación Todos los días Cuando llegaba de la escuela O sea, comunicación De 3 o 4 horas Todos los días Pasaron 5 o 6 días Nos volvimos a ver Y como en la cuarta O quinta cita Me empezaba A decirlo mucho Que yo le gustaba Me gusta que hagas esto Me gusta que seas así O sea, me hacía sentir Todavía más especial Y yo me estaba dando cuenta Que él estaba dando más De lo que yo estaba dando Y créanme que cuando pasa esto Uno, bueno, en mi caso Yo soy el que siempre daba más Y en este momento Él es el que estaba dando más Y me hacía sentir único O sea, me hacía sentir Con el autoestima hasta arriba Me hacía sentir especial Y seguro De lo que estábamos pasando los dos Estuvimos otras 3 citas En total fueron como 6 citas En un transcurso de un mes Y un día Me dice que Que no va a poder salir Porque tuvo problemas Con sus papás Relacionados a las salidas Que teníamos Y yo le dije Ah, está bien, no te preocupes No pasa nada Yo te entiendo O sea, podemos estar en comunicación Por internet No pasa Yo tenía una boda planeada No se me ocurrió invitarlo Por lo mismo Porque a él le restringían Mucho el tiempo Y la salida Entonces no se me hizo fácil Invitarlo Fui sin pareja Fui con mi mejor amiga Y su novio Ya cuando venía de regreso Eran como las 2 de la mañana Yo venía a mi casa Y él estaba conectado Para esto Yo no había platicado Mucho con él Pero lo poco que había platicado Yo lo sentía raro O sea, lo sentía como distante O sea Totalmente diferente A los otros días Cuando yo venía a mi casa Yo le mando un mensaje Le dije Ahí pasa algo Te noto raro No sé qué pasa Dime si tienes algo Pues en lo que pueda ayudarte Y me dice Es que te tengo que confesar algo Y le digo ¿Qué pasó? Me dijo Es que tengo novio Es que tengo novio Cuando me lo dijo Fue como un balde de agua fría Porque no me lo esperaba O sea No me lo esperaba Por toda la tensión Los momentos bonitos Por todo el romanticismo El cariño Que me había dado Que me hacía sentir Que realmente Estábamos haciendo las cosas bien La pensé Me quedé callado Como un minuto O sea Sin escribirle nada Le apliqué el visto Y después me puse a pensar Me está gustando Tanto lo que está pasando Como para yo Hacérsela de pedos Mi primer Y único error Y más grande error Porque desde el momento Que me está diciendo Que tiene novio ¿Qué puedo yo esperar De esa persona? Pero Por lo contrario Accedí a ser Hipotéticamente El amante El amante En la situación En la que estaba Lo especial que me hacía sentir A mi parecer Yo no tenía otra opción Dije No pasa nada Igual Y está bien Porque así Yo no tengo que darle Tantas explicaciones Tantas salidas O sea Va a ser Algo que Es nuevo para mí Bueno Nuevo no Porque ya me había pasado antes Pero nuevo para mí Bajo mi conocimiento De que estaba pasando Antes Yo había sido el amante Sin haberlo sabido Ahora Tenía el conocimiento De que yo estaba siendo el amante Dije No te preocupes No pasa nada Digo O sea Podemos intentarlo Me dijo Sí Pero es que la verdad Estábamos mal Ese típico caso Que te dice Que ya están mal Y que ya van a terminar Y todo eso Yo digo que para Echarle salsita a la herida O sal a la herida Que se venga a venir Accedí Al otro día Nos vimos Y como si nada Yo pensé que yo iba a reaccionar mal Pero no reaccioné mal Hice como que no estaba pasando nada Me la pasé súper bien con él Buena plática Cafés Cosas personales Caricias Besitos Todo Se dieron unos días más Y yo tenía mucho trabajo Me acuerdo que era Un viernes en la mañana Y me dejó un mensaje Y me dijo ¿Sabes qué? No te voy a poder ver mucho ahora Porque ahora voy a ir a un motel Con mi novio Junto con unos amigos Sinceramente Les voy a decir sincero A mí no me afectaba O sea Que me dijera la verdad Sinceramente no me ponía celoso Era lo raro Porque Lo empezaba a querer Pero no me lastimaba Ese tipo de cosas Decía yo Me está diciendo la verdad Y se lo agradezco Y sí Así fue Yo trabajé Y ya como eso De las nueve de la noche Yo iba a mi casa Y él No estaba conectado ni nada Para esto Él le pedía Su celular a su novio Para meterse a Instagram Y subir historias Yo ya lo tenía en Instagram Y yo revisé las historias Que efectivamente Estaba en un motel Con unos amigos Tomando vino Y todo Ya como a las diez y media De la noche Me llaman por teléfono De un número Desconocido Yo me quedé ¿Qué pedo? O sea Era un número local De aquí Contesto Y era esta persona Llamándome Desde su casa O sea Para esto El hecho de que Él me haya llamado Desde su casa Era algo como What the fuck O sea Te estás arriesgando tanto A que mi número Quede registrado Y que tu familia Te vaya hasta correr Porque de verdad Su familia No aceptaba para nada La homosexualidad En el Me dijo Te estoy llamando De mi casa Porque Ocupaba Necesitaba Escucharte Me haces mucha falta Hoy todo el día Penso en ti Estoy un poquito borracho Tengo dos copas arriba Pero sé lo que estoy diciendo Realmente Eres una persona Que me hace sentir Especial Me hace sentir Que soy yo Te necesito En mi vida Todos los días Sentí bonito Porque Me estaba demostrando Algo Que iba más allá De solo palabras El hecho de que Me haya llamado Desde su casa Y haberse arriesgado Para mí significaba mucho Duramos como 15 minutos Hablando Y después Se puso a cenar Creo no me acuerdo Yo me puse a hacer otras cosas Creo que tenía trabajo atrasado Y me empezó a hablar por Facebook Y me dijo ¿Qué andas haciendo ya? Empezamos a hablar un montón de cosas Me dijo Ay es que te quiero ver Al menos por videollamada Intenta hacer videollamada Conmigo desde mi laptop Pero yo tuve No sé por qué Yo sentía algo rarito O sea Sentía muy bonito Por el hecho de lo que me había demostrado Pero sentía algo raro Decía No Algo malo va a pasar Era una intuición Yo la tenía muy marcada Y a mí Se me hizo fácil Grabar la videollamada Que habíamos tenido Por Facebook O sea Hice captura de pantalla Sin pensarlo O sea No es algo que me puse a pensar Simplemente lo hice Estuvimos hablando Y él me dijo Todo lo que me han hecho por llamada Me lo volvió a decir en videollamada Que pensó todo el día en mí Que me quiere mucho Que ella quería verme En cuestión de su relación Hijo La verdad Yo con mi novio no me llevo bien No me gusta su voz Me caga su voz No me gusta que sea una persona Que no tiene iniciativas No me gusta el sexo con él Simplemente es un sacrificio Que yo hago por él Porque realmente no lo disfruto O sea No se me antoja No me gusta Para esto Yo ya sabía Quién era su novio Y para mi sorpresa Cuando yo me enteré Quién era su novio Yo sabía que su novio No era mala persona O sea No era mi compa Pero teníamos amigos en común Y tú te das cuenta Qué clase de persona O sea Por diversas acciones O por Diversas noticias que te dan Tú te das cuenta Si es buena o mala persona Y yo sabía muy dentro de mí Que era buena persona Pero No me importó Igual no es que me haya debido importar Porque realmente Yo no le debía lealtad A su novio Porque su novio No era mi amigo No era absolutamente Nada mío Ni conocido Simplemente yo lo conocía Por terceros amigos Grabé la llamada Terminamos Nos dormimos Y al otro día En la mañana Me dijo Sabes que Hoy cumplo seis meses Con mi novio Me tiene una sorpresa Así que no voy a poder verte No voy a poder hablar contigo Durante toda la noche Hasta ya como a las diez de la noche Le dije No te preocupes No hay problema No tengo ningún problema con eso Muchas gracias por decirme Pasó el día Yo tenía muchísimo trabajo Y de verdad Yo planeé mi día Para que saliera perfecto Porque tenía una entrevista Con Nati Natacha Tenía que ir a entregar unas cosas Yo dije Voy a entregar las cosas Después voy y me baño A casa de una amiga Y después voy a ir a la entrevista O sea todo estaba programado Todo se salió de control Neta ese día fue Asqueroso Fatal Se salió de control Yo todavía no me había bañado No me había cortado el pelo La entrevista Yo la tenía a las tres de la tarde A las cuatro de la tarde Perdón Y a las dos y media Me marcan por teléfono ¿Sabes qué? Opo que ya te vengas A este hotel Porque vas a tener quince minutos Ya Pero ya O sea te tienes que venir Que tienes que llegar aquí En diez o quince o veinte minutos Más tardar Y yo me quedé O sea no me había bañado No me había cortado el pelo El tráfico estaba insoportable Para ese cadrede Pero dije Una manita de gato Y no pasa nada Ya ni modos Es lo que hay Me fui y en putice Yo hasta eso Tenía la suerte Que yo tenía como diez minutos Estaba diez minutos de lugar Llegué Y más o menos Me perfumé Y todo lo que tenía que hacerme Para verme Dentro de lo que cabe decente Entonces Yo entro en la entrevista Y fatal De verdad En toda mi carrera En esos cuatro años De carrera Que tengo como periodista La peor experiencia La peor experiencia Que he tenido con un artista Fue con Nati Natacha Lo peor De lo peor Lo peor Es una persona nefasta Que en algún momento Voy a contar mi experiencia Por ahora no Pero lo que les puedo decir Fue nefasta Nefasta Cuando yo salí de ahí Salí con la presión bien alta O sea con el coraje A todo lo que da Recuerdo que era una azotea Era Bueno una Un piso más Y era una azotea Entonces yo dije Lo único que quiero Es una cerveza O un trago Porque me quiero quitar El coraje que estaba pasando Y si Salí a la azotea Yo me voy Directo A la barra Pero al momento De yo caminar Cuando yo volteo a ver Hacia mi lado izquierdo Lo primero que veo Es a Carlos Con su pareja Chocando unas copas A punto de darse Un beso en la boca Entonces Yo tenía el coraje Tenía Todo lo negativo Que estaba pasando En ese momento Y eso fue como Un balde de agua fría O sea Pésimo Sentí horrible Sentí fatal Me sentí Me sentí mal Por dos razones La primera Por lo que yo estaba haciendo Que estaba siendo parte De una relación Que no estaba funcionando Y que estaba siendo parte De una ruptura Y de una traición Y por otra parte Me sentí mal Porque me dieron celos O sea Me dieron celos Celos Yo nada más Me quedé así Me volteé Y me fui Lo consulté Mientras yo estaba En el carro Me puse a pensar Y me di cuenta Que estaba haciendo Las cosas mal ¿Qué podía yo esperar De una persona Que le estaba haciendo Eso a su novio Me lo podía haber hecho A mí después O sea ¿Me entiendes? Si yo formalizaré algo Con él Imagínense O sea Era una relación Que no tenía futuro Y era una pérdida De tiempo Entonces Me esperé Hasta que fuera la noche Y le dije ¿Sabes qué? Te ocupo ver Te ocupamos hablar Era para yo terminar Con él Mi iniciativa Era decirle O terminas con él Y andamos formalmente O simplemente Ya no hay Un nosotros Y así fue Cuando yo llegué Él como si nada Me abrazó Me dio un beso En la mejilla Dijo ¿Cómo fue tu día? Que no sé qué Blablabla Entonces yo le dije ¿Sabes qué? Le tuve que decir Yo te miré Le dije Yo te miré Y creo que fue una señal Del destino De esas señales Que tú dices Ubícate Estás haciendo algo mal Y aquí te voy a presentar esto Para que te me ubiques Cabrón Y sí Porque habiendo tantos lugares En Tijuana Tijuana es muy grande Exactamente En ese tiempo Y en ese lugar Me los fui a topar Llegué Y le dije ¿Sabes qué? Yo los miré Y no me hizo sentir bien Le dije Y quiero preguntarte algo O sea O terminas con él Para andar conmigo Quieres andar conmigo Pero tienes que terminarlo O simplemente Pues esto se acabó Yo siento que él Se sentía con una comodidad Por lo que estaba pasando Y al momento Yo decirle esto Fue como un balde de agua fría Se ardió Porque No quería terminar con su novio Y tampoco quería formalizar conmigo Quería Seguir teniendo una relación así O sea Porque realmente Él es el que estaba ganando ¿Me entienden? O sea Él estaba disfrutando el momento Con cada uno de los dos Y para mí era una pérdida de tiempo Y para su novio una traición Y en ese momento Lo desconocí totalmente O sea Desconocí a esa persona A la cual yo me había ilusionado Cambió rotundamente Me dijo hasta lo que me iba a morir Se burló de mí Se burló de mí Y me dijo ¿Qué crees tú Que iba a pasar con nosotros? ¿Estás mal? Nosotros Tú y yo no hemos tenido absolutamente nada Somos compas Me dijo No sé No sé Totalmente lo desconocí Totalmente lo desconocí Cuando yo se lo voy Que para esto Su novio ya sabía de mi existencia Pero sabía que yo era un compa de él O sea Que casi no salíamos Y que simplemente éramos compas Yo sabía que había usado esa llamada En mi contra Para decirle a su novio Que Yo me había Propasado Y que esa fue la razón Por la cual me iba a dejar de hablar Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Yo sabía que así había sido A la semana Él me habla Como si nada Y me dice ¿Sabes qué? Quiero pedirte disculpas Sinceramente quiero ser tu compa Aunque ya no nos veamos tanto Eres muy buena persona No te quiero Como perder la vista Digo Podemos salir de vez en cuando No pasa nada Para esto Yo ya no tenía confianza Era obvio O sea Yo tenía mucho coraje Toda esta semana Tuve mucho coraje Y mucho resentimiento En contra de él Porque me hizo perder el tiempo Y me ilusionó Pero cuando él me estaba diciendo las cosas Yo me di cuenta Que fue más de burla Que de haberlo dicho en serio Dije Esto no será cara así Chocaste con el muro de Berlín Tú a mí no me conoces ¿Entendiste? Un día Sin pensarla dos veces Yo le llamo a su novio Por teléfono Porque para esto Yo conseguí su número Durante esa semana Porque como les digo Yo tenía la ardor a todo lo que da Por una amiga Yo le llamo Era como la una de la mañana Y contesta Y me dice ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Y yo le dije Soy Israel Me dijo Israel ¿Qué? Le dije ¿Ya sabes quién es Israel? Le dije Tú ya sabes quién soy Y me dice ¿Qué pasó? ¿Pasa algo? Y le dije Sí, sí pasa algo Y creo que tú también Sabes que pasa algo No quiero que no quiero que le digas a Carlos Pásame tu ubicación Pásame tu ubicación Que ahorita también me voy para allá Así A las una y media de la mañana Llegó como a las dos creo Llegó cercas Obviamente no le di la ubicación exacta de mi casa Llegó cercas Yo bajo Y me encierro en su carro con él Para esto lo saludo Y como le digo Molesto conmigo Molesto Pero porque él sabía que yo tenía la verdad O sea Muy dentro de él sabía que yo todo lo que le iba a contar Iba a ser cierto Yo le cuento Y él comienza a llorar Obviamente porque Sacó a la conclusión los días Que no lo veía A los problemas por los cuales estaban pasando Y también el tiempo Y me corroboró que desde hace un mes y medio Su relación pues ven picada No iba bien Y él sospechaba que había una tercera persona Y que sospechaba que era yo Le dije ¿Sabes qué? Le dije Pues lo siento mucho Te pido perdón Le dije Porque de un momento para acá Yo sabía de tu existencia Y así accedí Aunque yo no te deba lealtar Yo me siento muy mal por ti Mal por lo que estás pasando Le dije Me dijo ¿Sabes qué? Esto no se lo voy a perdonar Le dije A mí no me interesa si se lo perdonas o no Yo estoy cumpliendo mi parte Y te voy a ser sincero Te lo estoy diciendo Por dos razones La primera Porque Se quiso creer más listo que yo Jugó con mis sentimientos Y la segunda Porque tú no te mereces estar con una persona Como esa Antes de que yo me bajara Le dije ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Le dije Siento que lo amas tanto Incluso Por arriba de ti Que sé que lo vas a perdonar Pero fíjate lo que te voy a decir Vas a regresar con él Y las cosas Van a estar Peor que antes Va a haber mucha desconfianza Porque Tú sabes que pueden existir Otros Israeles En la vida de tu novio Que van a hacer que te traicionen Y yo creo que Esto que acaba de pasar Ya rompió la línea de confianza Y dudo mucho Que se vuelva A regenerar de nuevo Entonces al final Que vas a seguir perdiendo Vas a ser tú Porque siempre te vas a acordar Que Tu novio te puso el cuerno Porque Seamos sinceros Te lo puso Y conociéndolo Le dije No creo que haya sido La primera vez Pero bueno Allá tú Te vas a acordar de mí Se fue Al otro día Yo tenía planeado Durante dos semanas después Irme a Las Vegas Entonces al otro día Yo me la pasé mal Estuve en comunicación Con su novio Porque Él me iba a decir Cuando lo iba a enfrentar Y todo lo que le iba a decir Entonces Súper decidido a dejarlo Pero ya conforme Va pasando el día Yo me di cuenta Que las cosas estaban cambiando Que el vato era tan listo Que le estaba dando Traverse totalmente diferente Que lo puso a dudar Pero para esto Yo jamás Le enseñé La conversación Que yo había grabado Por videollamada Yo la tenía Pero yo consideré Que no hacía falta Dije Por tiempos Y por lo que estaba pasando Yo creo Que me iba a creer Y no era porque Yo le estaba echando mentiras Porque yo Del 100% Lo que le dije La única mentira Que yo le eché Fue Que yo no tenía Más evidencia Cuando yo sabía Que tenía la conversación Grabada Al otro día Me habla ya Como eso A las 8 de la noche Manda un audio Diciendo un montón de cosas O sea Culpándome a mí El vato me estaba Culpando a mí Y yo dije Dicho y hecho ¿Va a regresar con él? Aunque diga que no Porque en el audio Me dijo que no iba a regresar con él Pero que yo tenía la culpa O sea que yo Fui gran parte De esto que estaba pasando Y sí Lo fui Pero como les digo Yo no le debía lealtad A esta persona Pero no lo entendió Y terminó Bloqueándome Creo que me mandó Otro segundo audio Donde me dijo Que no quería saber nada de mí Que le daba asco Que yo era una mierda de persona Un montón de mamadas y medias No recuerdo con exactitud Que me dijo Pero no me lo dijo Así tan drásticamente Me lo dijo De una forma Formal O sea Educada Yo me sentí tan mal Que ese mismo día Volví a Las Vegas Dije Si me quedo aquí en Tijuana Me voy a deprimir Y yo creo que fue Una muy buena elección El haberme ido Porque Lo superé muy rápido Me di cuenta Que era una situación Que no valía la pena Estar triste Una persona que no valía la pena Yo ya no supe nada de ellos Hasta Meses después Y si Dicho y hecho Regresaron A los días regresaron Y por terceras personas Por las mismas que me habían contado La clase de persona Que era su novio Pues Me dijeron que Un infierno Su relación Carrato Termina Regresan Termina Regresan Termina Regresan Y que Están estancados ahí En la amargura En la desconfianza No es algo que me haya dado gusto Porque El vato A pesar de todo lo que me dijo O sea El novio No siento que se merezca todo esto Pero yo creo que A veces Nos hace falta Pasar este tipo de cosas En nuestras vidas Para que aprendamos Por ejemplo A mí una tercera vez Ya no me pasa Una tercera vez Donde yo tenga el conocimiento Que soy el amante Ya no Porque ya sé Que al fin De los tiempos Al fin de los casos Va a ser una pérdida de tiempo Y al final el mal Lo vas a hacer tú Es algo que yo les dejo De tarea que lo piensen Si están pasando por esta situación Si están siendo el amante Es cuestión de dignidad Y de amor propio No los juzgo Porque como yo lo pasé Y aparte No creo que sea la única persona En el universo Que le haya pasado Pero Piensen con esto Y no con esto Ni con eso O sea Piensen Con la cabeza Es una persona Que no va a valer la pena Desde el momento Que está traicionando A su pareja con ustedes Que pueden esperar Pero bueno Esta fue mi triste historia Espero les haya gustado Y en un próximo video Yo espero contarles Otras historias Que me han pasado Porque no es la primera Ni la segunda O sea Me han pasado tantas cosas Que están De verdad Hasta para escribir Un pinche libro Pero bueno Nos vemos aquí La próxima semana En un nuevo video No se les olvide Suscribirse a mi canal Que es totalmente gratis Y seguirme en todas Las redes sociales Chao